de esta forma. Cuando las almas le clamaban, yo vi que el Señor me sacó y le dio la espalda como que nada había en aquel lugar. Y empezó a mostrarme el mundo como andaba en sus deleites, empezó a mostrarme el mundo como andaba en sus maldades, como andaba en sus concupiscencias y empezó a decirme, ve, dale mi palabra, llévales mi evangelio, dile que se arrepientan, dile que se aparten del pecado, dile que para donde van caminando es para el infierno, porque dile que el infierno no es como el diablo se los ha pintado, donde les ha hecho creer que hay mujeres, que hay bailes, que hay música, dile que si el fuego de la tierra quema, este lugar está alterado en miles de grados de calor. Dile que la condenación eterna no es pasajera, no es para un día, para un mes o para un año. Dile que la condenación es clara porque es eterna o para siempre. Hermano y amigo, yo quiero advertirte, por eso te digo que aquí en esta tierra es cuando tienes que aprovechar el tiempo, durante estar, durante hay vida, hay esperanza en la voz de Dios. Aquí es cuando tienes que sellar el pasaporte para el lugar que tú quieras ir, ya sea el cielo o sea el infierno. Tú decides qué lugar vas a tomar, porque quiero decirte que en este lugar no sólo el fuego es el tormento, sino que quiero decirte que ahí también hay dos factores más que atormentan, que es la conciencia y la culpabilidad. La conciencia por cuando empiezan a recordar cuántas veces pasaron frente a una iglesia evangélica, cuántas veces le dieron un tratado, cuántas veces se le predicó, cuántas veces se le evangelizó, cuántas veces escuchó un himno y mejor se burló. Y ahí empieza a lamentarse, y ahí empieza la conciencia a remorderle, y empieza a lamentarse. De presto empieza la culpabilidad, y empiezan a blasfemar contra a Dios, y a blasfemar contra sus padres, y empiezan a maldecir a todo aquel que encuentran. Y si hay algún amigo le dicen, por tu culpa, porque tú nunca me enseñaste a fumar, a tomar o hacer maldades, por tu culpa yo estoy aquí. Estas son las condenaciones eternas, este es el tormento eterno. Pero Dios quiere, hermano y amigo, que tú escapes de la condenación eterna. Luego después, yo vi que por una calle iban cientos de personas con Biblias bajo el brazo. Se aglomeraban, unos a otros se sacaban, pero la fuerza volvían a meterse. Y yo escuché que me dijo, ve, dale el mensaje a esos perversos, dile que se arrepientan de corazón, y no de palabras como lo están haciendo. Hermano y amigo, y empezó el Señor a decirme, dile que no porque anden con Biblias son mis hijos, porque también los hijos del diablo andan con Biblias y practican sus ritos. Diles que no porque oren, ayunen o vigilen, ya con eso están obteniendo una salvación. Porque diles que si en su corazón hay odio, rencor, hipocresía, ira, contienda, enojo, vanagloria, mentira, rebeldía, divisionismo, sectarismo, van esos sacrificios que están haciendo. La Biblia dice, si a la hora de traer tu ofrenda al altar, te acuerdas que tienes algo en contra de tu hermano, dice, deja la ofrenda, ve, le consigue este primero, y luego vuelve, y la ofrenda se te será recibida con agrado, aleluya. Luego después dijo, dile que no porque estén en grandes privilegios en la iglesia, no porque canten bonito, no porque prediquen bonito, ofrenden a Dios, no porque oren por los enfermos, los paralíticos se levanten, los mudos hablen, o ciegos vean, ya con eso están obteniendo una salvación. Porque diles que si en su corazón hay vanagloria, hay hipocresía, rebeldía y mentira, sólo serán un puente para que otras personas se salven, pero ellas al morir con toda y su vana gloria, se irán directamente al infierno. Diles que quiero su corazón y su mente en las iglesias, no sólo su cuerpo como ahora en día lo están haciendo, porque ahora en día su cuerpo está presente, pero su corazón y su mente está en los deleites de este mundo, en los afanes de la vida o en los quehaceres de la casa. Diles que quiero que me alaben con el corazón, pero también que me alaben con el entendimiento, porque diles que me alaben en espíritu, pero también que me alaben en verdad, gloria a Dios. Hermanos y amigos, Dios quiere que le alabemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, porque muchos ahora se labio le honra, más su corazón está lejos de él, pero Dios quiere que le alabemos con todo nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu alabado sea Dios. Luego después me dijo, ven, y empezamos a subir, y empezamos a alejarnos de aquel horrible lugar, y ya cuando íbamos subiendo, llegamos a un lugar tan lindo, y empecé a contemplar unas nubes tan blancas, empecé a contemplar como que era el golón que se movía para uno y para otro lado, y también empecé a escuchar unas alabanzas angelicales que se entonaban, que ensalzaban y glorificaban el nombre bendito de Dios, aleluya. Luego después, escuché que dijo, mira, cuando dijo mira, yo vi que las nubes se apartaron como cortinas, y hacia lo lejos empecé a contemplar algo que se elevaba como la especie de un castillo, y yo veía las puertas en aspectos de medio punto, las ventanas, el tipo de estrellas, y los techos reflejaban muchos colores, como que piedras preciosas estuviesen incrustadas. Empecé a contemplar una calle tan ancha, que brillaba, y a los lados, unos jardines, con unas flores tan grandes, con multicolores, y se sentía un aroma, como que miles de perfumes habían sido derramados. Escuché que dijo, esto es lo que yo tengo preparado para mis hijos, aleluya. Dile que no soy hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirme. Dile que lo que les prometí un día es fiel y verdadero, que aquí está esperando para todo aquel que lo quiera recibir. Pero dile que luche, dile que se esfuerza, dile que venza, que aquí está, que aquí está esperando para todo aquel que lo quiera recibir. Luego después me dijo, contiembla. Y yo pude ver una mesa tan larga, con un mantel blanco bordado, con adornos portabilizados. Las puertas de la mesa se veían torneadas en moro puro, con piedras preciosas incrustadas, las sillas torneadas en los respaldos de las sillas, con nombres de muchas personas. Y vi platos y utensilios de comida. Y escuché que me dijo, esto es lo que tengo preparado para mis hijos. Dile nuevamente que no soy hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirme. Que aquí está esperando para todo aquel que lo quiera recibir. Hermano y amigo, yo quiero decirte que aquí en la tierra, tú no tienes donde vivir. Y aquí no tienes morada, no te entristezcas, mejor pon que cuentas con Dios. Pues ahí en el cielo está una mansión no hecha por mano de hombre, sino por la misma mano de Dios. Aleluya. Luego después, escuché que me dijo, mira, aquí está para todo aquel que lo quiera recibir. Pero dile que luche, dile que se vengan, porque no todos podrán entrar a este lugar. Yo vi que un lienzo se desató y empezó a decirme, dale el mensaje a este, porque a la mitad del camino va a retroceder. Y dile que los cobardes no heredarán el signo de los cielos. Sigue diciendo, ve, dale el mensaje a este, porque ya para finalizar, ya para coronar la carrera, va a retroceder, va a desmayar. Dile que luche, dile que se esfuerce, dile que venza, que el galardón que le espera es grande, es mayor de lo que él se lo imagina. Gloria a Dios. Dios, razón tuvo el apóstol en decir, que cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a corazón humano, es lo que Dios tiene preparado para sus hijos. Aleluya. Luego después, yo escuché que el tono de su voz cambiaba, como con lamento, como con llanto, y decía, mira, todos los que estaban aquí, ya no podrán entrar. Yo quiero decir, hermanos y amigos, que no basta ser aleluya, no basta ser religiosos, no basta ser decir cristianos, no basta andar con una Biblia, ni ir dos o tres veces de la semana a la iglesia, no basta cantar, orar ni ayunar, sino lo más importante es apartarse apartarse del pecado, vivir una vida en temblor, vivir una vida en temor, vivir una vida santa, que le agrade a nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Pues quiero decirte, que con el dolor de mi alma recuerdo, que cuando yo estuve en ese lugar, y yo ahí pude ver a mucha familia mía en carne, que yo creía que cuando era religioso, y le había tocado campana, y le había hecho rezos, y le había extendido velas, yo creía que les había sacado de ahí, y le estaban gozando con el Señor, mas lamentablemente ya se están quemando. Pero no solo esa clase de gente vi, hay gente religiosa, hay gente pobre, gente rica, hay gente intelectual, también gente ignorante, pero también vi a pastores, a evangelistas, a una gran cantidad de miembros, que ya murieron, pero que por haber llevado una vida hipócrita, una vida rebelde, una vida indiferente, una vida llena de orgullo, llena de vanagloria, llena de mentira, allá se están quemando. Pero hermano y amigo, tú todavía estás aquí en la tierra, tú tienes la oportunidad, durante hay vida y esperanza, sé inteligente, sé de los que te salvan y no de los que se pierdan. Tú puedes escapar todavía de la condenación eterna. Luego después, siguió diciéndome, dile que vas allá de tanta indiferencia, dile que no es tiempo de criticar al pastor, no es tiempo de criticar al diácono, dile que no es tiempo de pleito, no es tiempo de distensiones, no es tiempo de vacaciones, no es tiempo de ver televisión, no es tiempo de ir dos o tres veces a la semana de iglesia, dile que no es tiempo de vestido bonito, no es tiempo de tanta basura del diablo, dile que es tiempo de orar, tiempo de ayunar, tiempo de vigilar, dile que oren, que ayunen, que vigilen, pero que me den su corazón para que yo lo dirija, aleluya, dile que se preparen, que pronto voy por mi iglesia, y la iglesia no está preparada. Luego después, siguió diciéndome, dile que vas allá de tanto evangelio social, dile que vas allá de tanto evangelio comorativo, dile que vas allá de tanto evangelio comercial, dile que vas allá de tanto evangelio moderno, hermano y amigo, yo quiero advertirte, el diablo está metiendo mucho modernismo dentro de la iglesia, que ahora no es malo que la mujer se corte el cabello, ahora no es malo que el hombre ande todo peludo, ahora no es malo que la mujer use pantalones, ahora no es malo que el hombre se case, se divorcie o se vuelva a casar, pero yo quiero decirte, la mundanalidad es del diablo, el pecado es del diablo, la santificación es de Dios, aleluya. Después siguió diciéndome, diles que vas allá de tanta indiferencia, diles que si los he llamado no es para calentar bancas, diles que los he llamado para que lleves el mensaje poderoso para las almas, porque diles que el diablo está metiendo mucho de divisionismo dentro de la iglesia, y diles que aquí en el cielo no habrán reconcilio, hermano y amigo, aquí en la tierra es, cuando tú te tienes que reconciliar con tu hermano, para que cuando llegues al cielo ya vayamos en armonía, porque allá estaremos juntitos alabando y glorificando el nombre bendito de Dios, aleluya. Luego después siguió diciendo, diles que vas allá de tanta mentira, porque ahora mienten como que si fuera un concurso de mentiras.